Hola, bienvenido a un video más de mi canal Rocío Chávez Ciencia de Datos, en donde encontrarás información acerca de diferentes técnicas utilizadas, tanto en la estadística y la minería de datos, como en el Machine Learning, las cuales te permitirán convertir tus datos en información valiosa. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y a que presiones la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. En este video te platicaré cómo podemos agregar una tabla a una base de datos creada a partir de un archivo de tipo CSV y utilizando código de SQL dentro de nuestro script de Python. Lo primero que haremos será leer el archivo de tipo CSV que contiene los datos que nos interesa enviar a nuestra base de datos. Importamos la librería pandas y le asignamos el alias PD para no tener que estar escribiendo la palabra pandas todas las veces que la necesitemos. Con el comando read CSV de pandas le indicamos la ruta en la que se encuentra nuestro archivo y teniendo cuidado de utilizar diagonales normales, no diagonales invertidas. Esta información la guardaremos en un objeto llamado carreras. Le pedimos que nos muestre los datos que acaba de leer y vemos que es un archivo que contiene seis campos corredor, lugar, género, edad, lugar de procedencia y el tiempo que tardó en llegar a la meta. Creamos una lista con los datos contenidos en el objeto carreras. Esto lo hacemos aplicando la función toList a los valores contenidos en el objeto carreras. Esta es la lista que se generó, la cual contiene los valores de cada uno de los corredores dentro de una lista. Es decir, se creó una lista de listas. Este es el código de conexión que estoy utilizando en mi computadora. Si deseas ver la explicación del mismo o si este código no te funciona, puedes ver el video conectando Python con SQL Server, ya que en él te doy a conocer otras opciones que puedes probar. Siempre que llevemos a cabo una conexión a la base de datos, es importante cerrarla, por lo que voy a incluir aquí la función close aplicada al nombre de la conexión que acabo de crear. Todas las acciones que quiera llevar a cabo con la base de datos deben estar colocadas antes de la línea de cierre de conexión. Almacenamos el nombre de la base de datos con la que vamos a trabajar, que en este caso será DBPython. Ahora, al momento de hacer la conexión, le vamos a agregar el parámetro database, el cual contendrá la información de la variable bd, en donde almacené el nombre de la base de datos. La información que vayamos generando o trayendo desde SQL la vamos a ir guardando en memoria, por lo que necesitamos crear un cursor que nos permitirá recorrer la información, ya sea para leerla o para modificarla. Con la función execute aplicada al cursor y el comando de SQL Create Table, le pedimos que nos cree una tabla llamada Marathon Nueva York Python, la cual contendrá seis campos. Tres de ellos de tipo entero, que son corredor, lugar en el que llegó y edad. Y el género y el país de procedencia, que son de tipo carácter. Y el tiempo que tardó en llegar a la meta, que es de tipo flotante, es decir, que sus valores contienen decimales. Además, le indicamos que la llave primaria de la tabla será el campo corredor. Una vez que tenemos creada nuestra tabla y nuestros datos ya están listos, utilizamos la función executeMany, abrimos paréntesis y comillas. Utilizamos el comando de SQL Insert Into. Le indicamos el nombre de la tabla. Y con el comando Values y entre paréntesis, colocamos tantos signos de interrogación, separados por comas, como campos tenga la tabla. Y cerramos las comillas. Colocamos una coma y el nombre de la lista que contiene los datos y cerramos paréntesis. Finalmente, para guardar los cambios hechos en la base de datos, utilizamos la función commit aplicada al cursor. Antes de correr todo el código, vamos a asegurarnos de que exista la base de datos DB Python y que dentro de la misma no se encuentre una tabla con el nombre Maratón Nueva York Python, ya que de lo contrario nos arrojará un error. Como puedes ver, en este momento no existe ninguna tabla con ese nombre dentro de la base de datos DB Python. Corremos el código y vemos que nos indica que hubo una conexión exitosa y no nos muestra ningún error. Regresamos a Microsoft SQL Server Management. Actualizamos la información. Y ahora ya tenemos la tabla Maratón Nueva York Python creada dentro de la base de datos DB Python. Le voy a pedir que me muestre la información que contiene la tabla Maratón Nueva York Python. Y vemos que la tabla ya contiene todos los registros que le enviamos desde nuestro script. Si conoces alguna persona a la que pudiera hacerle de utilidad esta información, por favor, ayúdame a compartirla. Si estás interesado en adquirir alguno de mis cursos en línea, puedes consultar información al respecto en mi página web Aprende Ciencia de Datos con Rocío Chávez, misma que se encuentra en rocíochávezml.com. Nos vemos en el próximo video.